A las 10 de la mañana hemos concurrido a lo que consideramos el inicio del fin de la Procuraduría de Kenia Porcel. Este lunes el abogado Alfredo Ballarino presentó una denuncia penal contra la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel. Procuradora Kenia Porcel, le hemos traído al Procurador de la Administración pruebas que en nuestro criterio son contundentes y que la Procuradora tiene que salir. Ahora es que la quiero en un video de YouTube explicándole al país cómo es que ella puede representar como abogada particular a tres personas los intereses de ellos y también hacerlo como Procuradora General de la Nación. Aquí se ha traído una vista emitida por ella en donde ella trata de que se absuelvan a sus clientes, a quienes ella manejó en el año 2014. La acción penal se presentó por el presunto delito genérico contra la Administración Pública. Recordemos que en el 2014, en agosto del 2014, también la Procuradora era funcionaria del Consejo Nacional de Seguridad. Ella en el año 2016 actúa en contra de lo que decía su propio fiscal. El fiscal de ella estaba diciendo, hay delito, hay vinculación de las personas y ella pedía que absolvieran a esas personas. Esa es la muestra de una Kenia Porcel, cómo actúa en favor de sus conocidos, allegados y ahora hasta clientes. Los delitos que hemos solicitado se investiguen son tráfico de influencia, corrupción de servidores públicos, encubrimiento y omisión e infracción de los deberes de servidor público. Abogados penalistas acompañaron al jurista Alfredo Bayarino a la Procuraduría de la Administración. Se ha juntado una serie de documentos que revelan en su magnitud más específica la manipulación que ella como abogada y después como procuradora hace en beneficio de los intereses de sus clientes. La señora Porcel con este tipo de actuación lo único que revela es incompetencia, inectitud y corrupción. En la denuncia penal contra la jefa del Ministerio Público se adjunta copia del expediente en mención donde presuntamente la procuradora Kenia Porcel fungió como abogada. Le hemos pedido de manera puntual al Procurador General de la Nación que dé el entender que existe alguna situación producto de eso por el cual él no pueda llevar la imparcialidad de esta investigación que se declara impedido. Porque él le va a tener que dar la cara a este país y le va a tener que decir si a cualquier fiscal o a cualquier juez le es válido llevar casos de sus propios clientes. Él le tiene que decir eso al país. Y si el Procurador General de la Administración le dice al país que no hay nada irregular con que la procuradora lleve los casos de sus propios clientes desde la Procuraduría General de la Nación entonces ya tendremos que pensar qué corresponde con el Procurador General de la Administración porque definitivamente es irregular, es ilegal y es completamente un conflicto de intereses. Al cierre de esta nota no había pronunciamiento de la oficina de prensa del Ministerio Público por la presentación de esta nueva denuncia penal contra la Procuradora Porcel. En cinco años se han presentado un aproximado de siete denuncias penales en contra de la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel. Estas acciones legales han sido archivadas por el Procurador de la Administración, Rigoberto González. Con Cámara de Cristian Setúr, Linda Borán, Next Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!